¡Suscríbete al canal! Lo que estoy haciendo por ahora es crear una capa, un linework, una capa para hacer sobre todo líneas rectas y dibujo técnico. Tiene una plumilla dibujada, justo aquí está, le dais y ya os aparecen las opciones aquí a la izquierda. Bueno, tengo el boceto ya y lo que estoy haciendo ahora mismo es simplemente hacer todas las líneas rectas sobre el boceto. No tiene más asunto que eso, vas poniendo líneas rectas, las capitas todas ordenadas en una carpeta. Y ahora lo que estoy haciendo es poner un dibujo de otro autor, tengo una carpeta con un montón de dibujos de otros autores que me gustan y escojo un dibujo que tenga los colores que a mí me interesan para usarlos de plantilla. No uso el dibujo, solo cojo los colores porque hay veces que no se me ocurre qué color poner o que no encuentro qué color queda mejor con otro y si lo tengo ya en otra ilustración pues la aprovecho. Es un pequeño truco para ahorrarme tiempo y trabajo, sobre todo. Y con la herramienta de watercolor que está aquí a la izquierda también, que es muy útil, pues voy difuminándolo todo. Ahora le hago el cielo, lo degrado un poco para darle un poco de... que no sea simplemente un azul plano y punto. Supuestamente es por la mañana, así que intenté hacer un poco como una... una salida del sol con un poco de rojo por abajo. No me convence mucho, seguramente lo terminaré cambiando. Le puse arriba un azul más oscuro para darle un poco más de profundidad al cielo porque después junto con las nubes que le voy a poner queda mejor si le ponéis un azul claro y un azul oscuro arriba que si solo ponéis un solo tono de azul. Queda bastante más... queda con más profundidad la verdad. Ahora voy poniendo un poco más de detalle a las hojas. Tampoco mucho, ahora simplemente estoy haciendo como un boceto pero a color. Colocando todas las cosas en su sitio y... Y según vaya saliendo pues... Voy retocando aquí y allí porque hay veces que no se me ocurre qué hacer. Ahora empiezo a bocetar las nubes en otra capa. Y al fondo la silueta de una ciudad. No me convence ese marrón que estoy poniendo, seguramente también lo cambiaré luego. Y le doy un poco más de detalle a las nubes con el pincel y con la herramienta de watercolor. Vas poniendo blanco, vas difuminando y a ojo. Tampoco hay mucha cosa que hacer todavía. Un poco de volumen a la ciudad. Simplemente para ir dejando claro qué hay y qué no hay en cada sitio. Tampoco lo detallo mucho. Limpio un poco porque normalmente me gusta separarlas... Bueno, ahora lo que estaba haciendo era que quería seleccionar toda esa zona y había un hueco, como siempre. Busqué el hueco, lo tapé y ya está. Por eso me gusta separar la ilustración cuando pinto en diferentes partes. Para no liarme el fondo y la parte delantera y separarlas en capas. Para la hora de pintar es bastante más sencillo así. Limpio un poquito, le doy un poco de textura a la pared. Marrón guarro que no me convence, la verdad. Por ahora la ilustración, los colores todavía no los he decidido muy bien y estoy tirando para adelante. Que cuando no se te ocurra qué hacer, tira para adelante. Ya después lo cambias si quieres, pero... Si te quedas bloqueado, no terminas la ilustración en la vida. No terminas el dibujo jamás. Ahora qué... Ah, vale. La barriga. Detallo un poco esto. Los pajaritos, la rama. Simplemente me mancho de color para que la figura esté y poco más. Ahora en otra capa distinta, pinto el personaje. Simplemente los colores planos. Todavía no me voy a trabajar... No voy a trabajar nada en él. Lo voy a dejar seguramente para cuando ya el escenario esté un poco más... Detallado, ya lo tenga un poco más encaminado. Ya me preocupo del personaje principal. El pelo no se me ocurre qué color ponerle ahora. O sea que le pongo uno al azar y ya lo cambiaré luego. Simplemente para que estén todos los colores ya puestos. Pongo un poco de oscuridad en el fondo para darle un poco más de profundidad a la cosa. Unos detallitos, pero muy... Poco detallados todavía del fondo, de la habitación del cuarto del chico. Ya se me ocurre irá a qué ponerle. Pinto la... Uff, qué color. Eso lo voy a cambiar, pero seguro. Ese color no pega ahí ni con cola. Un poco más de sombras para darle un poco más de volumen. Los reflejos del sol. Ahora saltamos al pájaro. Si veis un poco voy saltando de una parte a otra del dibujo porque... Si no, no lo termina. Tienes que ir poco... Pues si te centras solo en una parte, tendrás un personaje súper currado y después el resto de la ilustración la tendrás sin hacer nada. Y así, si vas saltando de un sitio a otro, aparte de no aburrirte tanto... Pues... Eso. No te aburres y mantienes fresco porque siempre te vas a bloquear en algo y así saltando de una parte a otra, pues... Ya se te ocurrirá luego cómo solucionar otro problema y vas trabajando y no abandonas el dibujo, que suele pasar mucho. Que no te sale algo, lo dejas y ya el dibujo queda abandonado dentro de tu carpeta y olvídate de él. Suele pasar muy a menudo. Le doy un poco de sombras a esa cosa. Seguramente voy a cambiar el color a eso porque queda horroroso. Le pongo otro color a ese saliente que supuestamente va a ser unas maderitas o algo, no sé. Cuando lo dibujé tenía sentido, ahora no mucho. Ya veré. Continúo con las nubes, dándole un poco más de volumen, un poco más de detalle. Claro y oscuro. Para detallar, tampoco mucho. Una línea en el cielo que suelo hacer a menudo. Un avión, algo cayendo el cielo, no sé. Me gusta cómo queda y... Normalmente en el cielo siempre pongo una. Como veis, aquí simplemente estoy usando blanco y el water color. Nada más. Y bueno... Aquí quería hacer una luna de día, pero... No, la verdad es que no. No queda bien. Intento cambiar los colores porque no me convence, pero nada. Se borra y vuelves a hacer otra cosa. Otra silueta diferente, con otros colores diferentes. Esta me gusta ya más, la verdad. Seguramente más adelante cambiaré algunos detalles, pero bueno, me gusta. Simplemente es la silueta, no tengo que hacerle nada. Y bueno, así termina la primera parte de mi vídeo. Espero que os haya gustado. En poco tendréis la segunda parte y a ver si ya es la final. Comentad cualquier cosa que queráis. Un saludo.